Estamos con más protagonistas de este Open Británico y de lo que pasó ayer en el Circuito de Madrid de Profesionales, con la Federación de Gol de Madrid. La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. 9.16, saludamos como cada día que tenemos bajo par, que son tres a la semana, ya lo sabes, desde hace nueve años en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compañero, Javier Jiménez. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Quille? Muy buenas noches. Bueno, pues ayer el protagonista de la prueba del Circuito de Madrid de Profesionales triunfó, cogió el avión y se fue, Javi. Sí, estaba el hombre loco por marcharse a Suiza al Challenge. Bueno, la verdad es que, lógicamente, tenía ganas de llegar prontito para habituarse al campo, para ir cogiendo referencias de cara a este torneo, que, bueno, pues para él se le prometía muy feliz, en el sentido de que estaba recobrando las sensaciones. De hecho, lo demostró con esa buenísima vuelta que hizo Jacobo Pastor ayer en el Encim para triunfar, su primer título de esta temporada. La verdad es que no ha estado en el Circuito de Madrid tanto como nos hubiera gustado a todos, tanto a él como a nosotros, porque sabes que está jugando el Challenge y está más dedicado a esa competición. Pero, bueno, llevaba unas semanas un tanto bajo de moral y parece que aquí ayer retomaba, se veía otra vez con posibilidades y se marchaba, pues como bien dices. Yo, como estaba al lado del aeropuerto, dijo, pues me voy desde aquí y no voy ni a casa. ¡Hala! Con el calor que hace, luego en Suiza estará mucho mejor. Javi, yo no sé si Santi Luna jugó ayer el torneo del Circuito de Madrid. Sí, que jugó, sí, sí. ¿Qué tal le fue? Bueno, pues le fue bastante bien. La verdad es que yo creo que está haciendo una preparación ya pensando en el Open Británico, me da la sensación que no está apretando a tope o todo lo que esperamos, no es que le seguimos en el circuito de Madrid, pero sí que le hemos jugado, pues eso, con mucha estrategia, con mucha cabeza. Y no he hablado con él de este tema, pero creo, creo que en su cabeza está ya el Open Británico. Pues tus deseos son órdenes para mí, para Bajopar. Don Santi Luna, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya, buenas noches. Bueno, ¿cómo se entrena en Madrid para un Open Británico, señor? La verdad es que este campo no tiene nada que ver con lo que vamos a jugar. Ni tirando las bolas tendidas, ¿no? No, no tiene nada que ver. Además nos salió un día maravilloso, de golf, con mucho calor, entonces la bola vuela mucho más. No creo que tenga esa suerte de encontrarme un tiempo tan agradecido la semana que viene. No, seguro que no. Santi, tú que has jugado tres o cuatro Open Británicos, este de Royal Liverpool no lo has jugado nunca, ¿no? No, este no. Este no. Yo he tenido la suerte de jugar en Santan, en Virdel, en Carnusti y creo que en Santandrius. Bueno, en Santandrius yo todavía recuerdo aquella victoria con Tiger, ¿eh? Te lo dices y te lo decimos todos y no paramos de decirlo en cuanto hablamos de Tiger y de Santandrius, pero es verdad que el golf es diferente ahí en Escocia, en Inglaterra, esos campos tan completamente diferentes al resto de lo que hay en Europa, ¿verdad? Hombre, sin ninguna duda, pero son preciosos y son muy agradables de jugar. Hombre, son muy... Cuando tienes que competir a nivel de medal play, pues se hacen muy duros, ¿no? Porque son circunstancias difíciles, tienes que amoldarte al campo y hay veces que no eres capaz, que no es tan fácil. Son campos complicados, hay que pensar totalmente diferente. Sí, Santi, de madrileño a madrileño, está allí Gonzalo Fernández Castaño, ¿verdad, Javi? Va a ser el único madrileño este año en el Open Championship, a no ser que te digas lo contrario. ¿Cómo ves a Gonzalo? ¿Tan complicado se le está poniendo la cosa en Estados Unidos, que tiene que aprovechar estas pruebas también en las que viene Europa, aunque no quite eso para que cualquier semana Gonzalo pueda estar ahí arriba en el PGA tan difícil y complicado, ¿no? Sin ninguna duda. Es que el tema es que allí son campos complicados, son campos diferentes, no estamos acostumbrados a jugar a ese tipo de campos y yo noto lo mismo, ¿no? Allí me cuesta bastante, son campos que son diferentes y luego el nivel que hay allí es también muy alto y allí hay muchísimos buenos. Es verdad, es verdad. ¿Tienes algún favorito, Santi, entre todos y también de los españoles? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que tengo confianza en los españoles, yo espero que hagan todos un buen papel y que, hombre, pues me gusta mucho cómo está jugando Sergio y yo creo que Sergio va a tener sus oportunidades, mira lo que ha pasado con Colin Montgomery, que no había ganado ningún mayor, los está ganando. Y lleva dos, lleva dos y se ha pasado toda la vida sin rascar bola, es verdad. Pues espero que esta sea la semana de Sergio o de algún español, sin ninguna duda. Y luego pues allí tienen los buenos jugadores, los estrellas van a estar ahí, sin ninguna duda. Y estrella eres tú y en dos semanas el Open Británico Senior, que me imagino que te apetece como el beber hoy un día de hoy en Madrid un buen vaso de gazpacho frío, ¿no, Santi? Sí, la verdad es que es una prueba muy bonita, son campos especiales, ¿no? Y bueno, pues ya le tuve la suerte de jugarlo el año pasado, es un campo que me gusta mucho y bueno, pues vamos a ver si esta semana tiene ganas de llevarse bien conmigo. Bueno, yo he puesto ya 10 euritos, ¿ya a favor? ¿Y a cuánto estoy? Estás bien porque llega uno de los ganadores del Tour Europeo, ¿eh? Yo creo que puedo incluso repartir con Javi, contigo no, porque lo tenéis prohibido, pero con Javi igual repito, así que pórtate bien. Oye, pues si no das un porcentaje, yo creo que no meteré el último. Bueno, venga, el 25%, venga. Venga, va, perfecto, ahí lo dejamos. Santi, un abrazo muy fuerte y muchas gracias y mucha suerte que vamos a estar muy atentos de lo que pasa de aquí a dos semanas también con el Open Championship Senior, ¿te parece? Pues muchísimas gracias, que disfrutéis mucho, que esta semana le toque algún español y bueno, que sean dos semanas seguidas buenas para todos nosotros. Ojalá que sí, Santi, un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo. Hasta luego. Javi, tenemos que estar muy atentos sobre todo a Gonzalo, ¿no? ¿Tiene que hacerlo bien sí o sí? Pues sí, sí, sí. Además es que llega a este torneo con obligaciones, así que bueno, pues tendrá que cumplirlas lo mejor que pueda. La verdad es que, no sé, no me gusta estar en el pellejo del madriano, sobre todo por eso, porque la presión va a ser muy alta. Todos estamos muy atentos a lo que él haga y bueno, pues sin duda se desenvolverá muy bien y ojalá, ojalá les haga las cosas para que al final, pues eso repercuta en el PGA Tour, ¿no? Que es donde él tiene las miras y las habichuelas. Las habichuelas. Las habichuelas, sobre todo las habichuelas, ahí estamos. Javi, hablamos el viernes y nos cuentas toda la semana la actualidad de la aceleración de gol de Madrid. Y, por supuesto, la nueva prueba que se disputará el lunes, de la que hablaremos también el sábado aquí en Bajo Par en nuestra Serie Oro. Y, por supuesto, de cómo está haciéndolo Gonzalo en esa 143 edición del Open Championship. Javi, como siempre, un abrazo y muchas gracias. Un abrazo, Guille. Hasta luego. 9 y 23, Publi, seguimos.